¡Giants! ¡Giants! Bienvenidos a todos los participantes para la Giant Summer Olympic by Fusian de Maggi. Los fideos orientales con auténtico sabor asiático y sin aceite de mar. La competición consiste en tres pruebas para conmemorar los Juegos Olímpicos de Tokio. El primer paso será escoger a los equipos. Ellos, sin conocer ningún detalle sobre las pruebas, van a tener que escoger a todos los participantes y los miembros de su respectivo equipo. Así que nada, ya podéis empezar a escoger a vuestros respectivos miembros para cada equipo. Bueno, yo voy a ser un poquito caballero en este caso, así que voy a hacer el turno a Tila para que pueda escoger un buen equipo. Muchas gracias. Bueno, pues mi primer miembro del equipo diría que va a ser la señorita Jessica. Bien, buena elección. Pues yo también voy a escoger a la señorita, así que copycat, estás dentro del equipo. Muchas gracias. Por alguna, por algún motivo, Cacin tiene la misma camiseta que yo, así que diría que es el destino que esté en mi equipo. Ni hao. 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 Bienvenidos a la primera prueba, que va a consistir en el lanzamiento de penaltis acuáticos. El entrenador fearless será el portero y cada equipo tendrá que hacer varios lanzamientos. Cinco lanzamientos cada jugador y cada gol que consigan marcar significará un punto para sus respectivos equipos. Mucha suerte a todos y que comience la prueba. Cinco cada persona. Son bajantes, eh. Bueno, yo creo que Atila es un buen contrincante a tener en cuenta, pero creo que he elegido muy bien a mis jugadores. En concreto, copy creo que va a dar mucho la talla, ya que creo que va a estomper a Jess. Y luego, Miniduke, en teoría, viene de perder mucho en League of Legends, así que creo que por fin va a poder ganar algo y va a ser conmigo. Así que tengo buenas expectativas en el equipo que tengo ahora mismo. Creo que va a ser complicado anotar algún gol a Firle, ya que es un muy buen entrenador y creo que tiene buenos reflejos y ha parecido muy fuerte. Ocupa toda la portería el cabrón, pero yo creo que algún gol le vamos a meter. Bueno, Firle es un hombre de un metro noventa, así que creo que va a ser un portero bastante duro de roer, pero siempre se le encuentra ángulos a golear. Mi equipo está compuesto un poquito de personalidades, creo que vamos a destacar todos a bien o a mal, así que vamos a ver qué tal se nos va. La verdad es que el equipo de Kami también ilusiona bastante si no fuese por el propio Kami una vez, una vez que, bueno, tenía que escoger el, pobrecillos los de su equipo, pero la verdad es que también espero gran cosas de su equipo. Bienvenidos a las Giants Olympics. Aquí tenemos cómo se van a poner y estoy aquí acompañado de mi padre, Manute. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Sarin, tío? ¿Cómo estás? Pues deseando ver esta tanda de penaltis. Aquí el capitán del equipo Kami, Karritos Kami, listo para disparar. A ver qué tal lo hace. Espero que lo haga mejor que en la greta del invocador. Bueno, creo que le meten gol a Firles, ¿eh? Pero confío en la tila que Duque que van a hacer un buen trabajo. Sí, 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 sí. Ponemos al único porfug del equipo en la portería porque, claro, como tengamos que, mirad, si son unas tirillas, tío. ¡Hostia! La cámara. Ha muerto el cámara. Alguien ha caído. Pero bueno, tienen varios tiros. No sé si son cinco. Creo que son cinco disparos, sí. Este sería ahora el tercero. Vamos a ver. Vale, es malísimo. El Phil es muy malo, Kami, ¿eh? A ver, también te digo que el Phil es ocupado toda la portería con esos fuertes músculos, ¿eh? Sí, está mamadísimo, la verdad. Sí, sí. Otra más. A ver, ahí. Nada. La para. Inquebrantable. Tienen mucho que aprender los porteros de cierta Eurocopa, ¿eh? Por cierto. Sí, totalmente. Ojo, ahí casi, esa casi, el ladrero. ¿Esa cuenta? Yo creo que no cuenta. Vamos a ver la replay. Ah, bueno, sí, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Ojo el bar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver, chaval. Vale, vale. O sea, uno de cinco. Se lo dan por bueno. Uno de cinco, vale. Bien. Aquí tenemos a mi padre Atila, mi padre Amadeo. Oye, ¿por qué tiene el pantalón así? ¿Qué le pasa? Venga, va, con esta prueba y con el equipo pollo. Que encima me he hecho aquí unos Magic Fusion de pollo XXL. Secreta, tío. Sacar muslo para tirar más fuerte, ¿eh? Clean. Desde luego es más potente que Carritos Cami, igual que en la grieta del invocador. Aquí, uf, Fearless no lo ha visto, ¿eh? No lo ha visto. Pero no ha entrado, ¿no? No ha entrado, no ha entrado. Yo creo que no. No ha entrado. Mucha fuerza, pero poca técnica, ¿eh, veo? Sí, 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 sí. O sea, veo mucha fuerza, pero muy poca técnica. No me termina de gustar. O sea, muy animal, pero poca puntería, la verdad. Lleva cero, ¿no? Lleva cero, sí. Y de, uy, eso ha un diseído. Madre mía. Nah, nah, nah. Es terrible. La potencia sin control, ¿no? No sirve. Se sienta, llora, soy terrible. Ha fallado aquí el capitán del equipo pollo. Ojo, mini duke. A ver qué tiene que decir. ¿Eso qué ha sido? ¿Para calentar? ¿O esa vale? No, o sea, eso ha sido para... Vale, no, no vale. Lo dice él, ¿no? Vale, vamos allá. Vale, vale, vale. Bien, este se le ve... Este piensa más, ¿eh? Quiere buscar, quiere buscar el punto, ¿no? Quiere buscar el... Ahora ya empieza a aumentar la potencia, ¿no? Sí, sí. Oye, nos reíamos al principio, pero creo que como que meterle dos va a ser imposible. O sea... Sí. Con qué cuidado la tira. La tira así, con mucha suavidad. Mini duke entrando muy suavemente. Estoy un poco excitado viendo a mini duke tirar la pelota, ¿eh? Está buscando el efecto, pero no. Ni una. Lamentable. Ni una. Malísimo también. ¿Vale? Yes. La esperanza ahora mismo. La esperanza del equipo pollo. A ver si consigue hacer algo. Uf. Da un pasito para adelante, así, tímido. Es buena técnica, ¿eh? Pero no sé, no acaba de... No lo tiene difícil para hacerlo mejor que el resto, ¿eh? ¿Vale? Terrible a las manos. Bueno, eh... Sí, se intenta. La técnica del pasito del pollo de Jess. Está buscando el bote en el agua, ¿eh? Está buscando ahí el efecto con el bote en el agua. A ver si consigue sorprender. ¡Oh! ¡Vuelazo! ¡Oh! 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 Repetición. ¿Qué repetición? La cara de Firle. Totalmente Oliver y Benji, ¿eh? Totalmente Oliver y Benji. Con el slowdown. ¿Otra? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Hay una. ¿Van uno a uno, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Aquí va Sharin. Next Contender. Only copycat. Que va directa al meollo, ¿eh? Sí, sí. No se lo piensa, ¿eh? Tiene prisa. Por acabar. Cero pausas, ¿sabes? La típica de cuando está el enemigo haciendo power-up, le corta y le parte la cara. O sea, no se espera a que lo termine. Vamos a ver. El cuarto disparo, un poco alto, un poco alto. Sí. Esa me ayuda un poquito a tocar el rascacielos que hay detrás de la gaming house, pero bueno. Nada, nada, nada. El bote lo deja... No quieres saber nada, ¿eh? No quieres saber las otras. Te digo una cosa. Menos mal que esta peña se dedica a los videojuegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque si no estarían jodidos. En la vida real. Vamos a ver aquí, casi. A ver si consigue hacer algo. ¡Qué estilo! ¡Qué estilo tiene! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué estilo, eh! Sí, sí, sí. Aquí se nota lo asiático, ¿eh? Bueno, no mucho en el primer disparo. No, 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 no. A ver, a ver, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia! O sea, casi me da en la cara. Bueno, al menos tú bastantes nudos para aguantar este mal trago. Vale, calibramos un poco casi. No acabo de encontrar, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no ha sido, ¿no? No, no, no. Mira, no, no. Vale, vale, vale. ¿Otra más? Un poco pocho, la verdad, ¿eh? Casi. Esperábamos más. Vamos a ver, quito disparo. Decepción, ¿eh? Sí, sí. Decepción. Team Pollo. Sí que se ha comido un buen pollo. Sí. Vamos a ver. Creo que solo ha habido dos goles en toda esta ronda. ¿Qué es esto? Son malísimos. Lamentable. El equipo campeón hemos quedado, bueno, 1-1, empate, empate técnico, pero bueno, yo creo que el equipo rojo quería reventar a Firless, no quería marcar goles, quería matarle. Yo he tenido respeto y quería, pues eso, marcar golcito, tranquilito y bueno, no ha podido ser, pero bueno, 1-1. Así que, a ver qué tal esto de las pruebas, pero prometo. Bueno, pues teniendo en cuenta que la portería era pequeña y también lo era el balón, pues es complicado. Además, la pelota parece que pesa, pero en realidad, pues es flojita, entonces tienes que darle mucha fuerza. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que ha estado bien. Yo creo que el primer desafío es bastante difícil, en realidad, yo creo que el golekeeper obviamente siendo fiel, mi coche, es un buen golekeeper, como lo viste, ha blotado todo el disparo aparte de uno de Jess, así que gracias a Dios por el equipo Pollo, pero sí, fue muy divertido. El equipo ganbaga vamos a ganar 100%, esta primera prueba es un poco de calentamiento, no sé el resto de pruebas cuántas son y qué vamos a jugar y tal, pero yo me veo muy fuerte, yo y mi equipo me veo muy fuerte, la verdad. Gracias.